No, 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 esto está increíble. Es que, ¿saben qué? Cuando las mujeres estamos rondando la menopausia, nos pasa de todo, nos pasa esto, fíjense. Ay, Laura, tengo calor, tengo mucho calor. Y ya sé que me vas a decir que son las calientitas, pero no son las calientitas. Uy, no, yo amanecí con humor así como de perro. Yo estoy muy triste y tengo muchas ganas de llorar. Ay, llora, mana, llora, que al cabo yo no traigo ganas de nada. ¿Qué hacemos, Julián? Bueno, por eso buscamos a Laura Posada, esposa del famoso exjugador de béisbol Jorge Posada, quien se ha enfrentado a muchos desafíos en su vida y sobre cada uno ha escrito libros que la han convertido en coach de vida. Y esto fue lo que nos dijo sobre la menopausia. Eres una valiente, pero mucho más valiente cuando estoy viendo tu más reciente trabajo bibliográfico, que es una guía esencial para... La menopausia, dilo, dilo, hay que decirlo. Es que uno piensa en menopausia y piensa en una abuelita. Ya yo estoy post-menopausia. ¿Qué? A mí me comenzó a los 46 años. Me empezaron ciertos síntomas. Yo que siempre quiero hacer cosas nuevas y soy bien activa. Decía, no, no quiero hacer nada. De repente veía un comercial de televisión y lloraba. Así decía, ¿qué me está pasando? Sentía como que estaba engordando, los calores. Bueno, muchísimas cosas porque pude tener hasta 34 síntomas. Tuve que buscar información, empezar a aprender y sacarme de esa mini depresión que me estaba dando. Entonces tuve que hacer muchísimos cambios. Tuve que entender, esto es una etapa que no dura para toda la vida. Es una etapa que me iba a llegar ahora o me iba a llegar después. Tengo que ver cuáles son los síntomas que estoy teniendo. Tengo que buscar la manera de manejarlos. Y tengo que hablar con Jorge, hablar con los niños. Casi como una noticia, así como que se murió alguien. Sí, porque ellos no entendían tampoco qué me estaba pasando. Entonces tú, mira, me está pasando esto. Necesito que tengan paciencia. Les voy a preguntar muchas veces que si hace calor o si soy yo. Y espero que esto se me pase pronto y ya vamos a ver qué hago. Pero por favor, me ayudan. Estoy viendo un capítulo que me dice, vuelve a sentirte sensual. Sí, ¿por qué? O sea, cómo reconectarte con tu diosa interna del sexo. O sea, aumenta el romance, conecta con tu pareja. La menopausia, uno de los síntomas es que te baja la libido femenina. Y otro síntoma es la resequedad vaginal. Para todo eso hay opciones. Lo que pasa es que si tienes los síntomas y no los tratas, eso se puede desarrollar entonces en tener problemas con tu pareja. La andropausia, que es la menopausia de los hombres. No sé si se puede evaluar de la misma forma en el deseo sexual, en cambios de temperamento, sentido del humor. Puede ser, pero de eso es algo que sí, nadie habla. Para un hombre, en la menopausia te baja la testosterona, puedes empezar a tener problemas también en la parte sexual. Pero un hombre puede ir y conseguir una receta médica de Viagra por 5 dólares al mes. Pero una mujer, para su salud femenina, tendría que pagar de su bolsillo 500 dólares si quiere tratamientos hormonales. Más que los tratamientos hormonales, vienen con efectos secundarios. ¿Cómo eso es? Es sexismo, entonces, en la medicina para... La salud femenina es descuidada al 100%. ¡Guau! Fuertes declaraciones, ¿eh? Sí. Fuertes declaraciones. Y doctora, yo sí le quiero hacer esta pregunta porque fíjese que yo estoy jovencita, ¿no? Todavía. No, pero sí siento todo esto. Siento que me da calor cuando no hace calor. Siento que me da frío cuando no está haciendo frío. De repente me siento muy triste. De repente siento que mis estados de ánimo son muy incongruentes. De repente me siento alegre. O sea, ¿puede pasar que yo empiece o ya haya empezado con la menopausia a temprana edad? Tienes todos los síntomas. Tienes resequedad vaginal. ¿Y no me voy a morir de eso? No, te voy a dar la solución ahora mismo. No es como ella dice. Ok. Digo, dijo casi todo bien. Pero existe algo que son las hormonas bioidénticas, que no dan cáncer, como las químicas. Por eso ella dice que tienen consecuencias. Son idénticas a las que tú producías a los 20, a los 25. Y yo, por ejemplo, yo sí viví menopausia. Porque a mí me sacaron el útero y los ovarios a los 40. ¡Guau! ¡Bien joven! Y eso es horroroso. Entonces no había nada. Había unas hormonas orgánicas que la hacían de ñame y eso. Me ayudaban, pero no tanto. Y gracias a Dios que nunca soporté las químicas porque me subían la presión. Me ponía mal. Horrible. Y encontré las bioidénticas. Y ahora yo me siento de 35. ¡Eso! Doctora, ¿qué puedo hacer yo para no tener estos síntomas? Usar hormonas bioidénticas. Y funcionan para todos los casos. ¿Le dice por qué? Mira, se hacen especialmente para ti. No las consigues en una farmacia normal. Tienes que ir a un médico experto en medicina anti-edad. Porque la mayoría de los endocrinólogos no saben ni lo que es eso. Doctora, yo te quiero hacer una pregunta. Porque casi... Bueno, si de la menopausia es complicadito hablar, ¿no? De la andropausia menos se habla. Y les afecta a los hombres. Ahí volvemos a lo mismo. No usen testosterona química. Da cáncer también. Usen hormonas... Ahora se ponen unos peles. Que le dicen el chip. Peles. Sí. Mucha gente lo conoce como el chip. No lo recomiendas, Susi. Sí. Son unas... Si son bioidénticos, no se metan hormonas, sino son bioidénticas. Oye, Nancy... Está comprobado de los 90 que dan cáncer. Nancy, yo quiero preguntarte, pero ¿cuáles son los síntomas en los hombres? Porque la verdad creo que no hay mucha comunicación. La erección no separa la tripita ni siquiera con una grúa. Doctora, porque si no hay testosterona, no funciona. También les da cambio de ánimo, también les da calor. Imagínate, si tú quieres ver a un hombre deprimido, que falle en la cama. Se quiere morir. Ya entendemos los humores de mi querido Alex. Yo soy el más joven de este show. Doctora, una pregunta. Una pregunta, doctora. ¿Es verdad que cuando a una mujer... Es un mito o una realidad. Cuando a una mujer le da la menopausia, ¿se le quita el apetito sexual? Totalmente. Porque el apetito sexual está relacionado con la testosterona también. ¿Qué se puede hacer al respecto? Hormonas bioidénticas. Eso lo resuelve. Y además resuelve la resequedad vaginal. Importante. La mayoría de los divorcios ocurren en esa edad. La edad. Me preocupa un poco la edad porque yo estoy muy cerca de la edad de Vanessa y también tengo los síntomas. ¡Ay, ay, ay, cállate! Doctora, pero ahora está la cuestión esta de las hormonas, ¿no? Pero hace 20, 30 años atrás que no existía. ¿Cuál era la solución, por ejemplo? ¿O hay algo más casero? Bueno, se acababa la pareja. Mira, mi marido no quería trabajar con eso. Y yo, que sufrí eso, le decía, por favor, ayuda a las mujeres. Y él me decía, ay, eso es mucho trabajo y poco dinero. Digo, yo amo un favor. Y a medida que él empezó a ver mujeres con menopausia, me ha dicho, yo no puedo dejar esas mujeres solas. Él es como un ángel. Él es como un ángel. Lo tenemos aquí en el estudio. A ver, Sandoka. Sí. ¡Gracias, doctor! El ángel de las mujeres con menopausia. Gracias. Pero, doctora, hay algo importante, que las mujeres no quieren hablar de eso. Les da vergüenza. Porque antes eso era como vejez. ¿Y qué? ¿Quién ha dicho que los años en Oriente, la gente vieja, la tratan como si fueran dioses? Porque tienen experiencias. ¿Usted sabe qué, doctora? Yo vi un informe hace poco, precisamente, y que muchas veces este tema de que las mujeres cuando llegan a esta edad menopáusica o premenopáusica, comienzan ellas a subvalorarse y eso lo contagia al resto de la familia. Pero cuando una vez comienzan a entender que era un proceso no de pérdida, sino de ganancia, entraban en la etapa más feliz de su vida. Y se contestaron muchas mujeres que habían entendido que la menopausia era no dejar la juventud, es entrar en la etapa más feliz, porque podían hacer muchas otras cosas que de pronto antes no podían hacer. Entonces, yo creo que es cambiar como la perspectiva. Sí, se pierden unas cosas físicas, se pueden ganar con lo que usted está diciendo, pues las ayudas que está sugiriendo, pero también emocionalmente, como nos decía Laura Posada, es una actitud que toda la familia tiene que estar conectada para recibirlo con algo positivo, no con algo como una pérdida. Bueno, doctora, la verdad que somos afortunados en tenerla, porque con usted siempre aprendemos. La verdad que eres una enciclopedia en todo este tema, pero vamos a seguir hablando mucho más con usted. Vámonos a una pausa y ya regresamos. Aquí, a Siéntese Quien Pueda. Doctora, tengo que hablar con usted. Edwin Luna, no tiene fin. Parece como niño, le decía, como en plena pubertad. El vocalista de la tracalosa tiene la sangre caliente, muy caliente. Hoy, en Siéntese Quien Pueda. ¿Y qué opinas tú? Ponlo en los comentarios. Si te gustó, regálanos un like y suscríbete a nuestro canal para que no te pierdas nada. Gracias. Gracias.